Potosí, 1813 Pensé que el día nunca llegaría. General Manuel Belgrano, sea usted bienvenido a estas tierras. Gracias, Manuel Padilla. Será un honor pelear junto a ustedes. Gracias, General Belgrano. Le presento a mis leales. La valentía de sus hombres Bueno, sí. Aunque el más valiente de nosotros no es un hombre, sino una mujer temeraria, indomable y salvaje. Mi esposa, Juana Zurduy. Estamos a sus órdenes, Belgrano. Somos hombres y mujeres feroces, rápidos y valientes. Ayudaremos en lo que sea necesario. Excelente. No hay tiempo que perder. Debemos prepararnos para el ataque de mañana en Vilcapugio. A sus órdenes, mi general. Vamos. Qué feliz me siento. Cada vez estoy más cerca de cumplir mi sueño de libertad. Yo, Manuel Belgrano, una bandera y escarapela para una patria que se revela. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Amada libertad, yo debo confesar que estoy enamorado. Por usted yo lucharé y a mi pueblo llevaré hasta la independencia. Desde que la conocí, en sus ojos me perdí y quedé encandilado. Yo solo pienso en usted y la conquistaré si ganamos esta guerra. Manuel Belgrano soy. Muy finita es mi voz. Y ya nadie me hace caso. ¡Sorpresa, patriotas! ¡Aquí vienen los realistas! ¡Aquí vienen los realistas! ¡Aquí vienen los realistas! ¡Retrocedan! 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 ¡Tendríamos que haberlo fusilado! ¡Fusilado! ¡Fusilado! ¡Ya es tarde, Dorrego! ¡No es tiempo de lamentarse! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡A la orden! ¡A nueve grado! ¡A la carga, mis valientes! ¡Mis valientes! ¡A la carga! ¡Arquillería! ¡Caballería! ¡Infantería! ¡Oh, no! ¡La batalla de Vilcapugio! ¡Ahora verán! ¡Retirada! ¡Retirada! ¿Retirada? ¡Ajá! ¡Dice Belgrano que es retirada! ¡Bien! ¡Retirada! ¡No! ¡No! ¡Retirada no! ¡Vamos ganando! ¿Qué dijo mi general? ¡Dijo vamos andando! ¡Ah! ¡Retirada entonces! ¡Retirada! ¡Oh, no! ¡Bueh! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No valió! ¡Hicieron trampa! ¿Sabe una cosa, Capitán Realista? ¡Bellegrano no se va a dar por vencido! ¡Y en la próxima batalla vamos a ganar! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Soldados! ¡Hemos perdido después de tanto pelear! ¡Pero no importa! ¡Aún flamea en nuestras manos la bandera de la patria! ¡Zamba! ¡Trampeta! ¡La batalla de Ayohuma! ¡Artillería! ¡No me tocan! ¡No me tocan! ¡Oh, no! ¡Infantería! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Oh, no! ¡Estamos entre dos fuegos! ¡Aguante, mis leales! ¡No se rindan! ¡Cuidado, Juana! ¡Estamos entre dos fuegos! ¡Entregaré hasta la última gota de sangre para defender esta revolución! ¡Sí! ¡No se rindan! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ay, juana, su du predura! ¡ini! ¡No hay otro capitán más valiente que tú! ¡A la carga, mis leales! Sé que el palma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. ¡Ah, eso fue rápido! ¡Casi no pude verlo! Hmm, veámoslo de nuevo. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Y ahora, en Cámara Lenta. Cámara Lenta Nuevamente hemos sido derrotados. Sin embargo, Juan Azurduy, usted ha demostrado valentía y compromiso con la lucha revolucionaria. Junto a Padilla, ha reclutado hombres para nuestro ejército, así como también ha luchado con bravura en el campo de batalla. Quiero entregarle mi sable para que la acompañe en todas las batallas de aquí en más. En mujeres como usted, descansa el futuro de la patria. Mi general, hemos demostrado que unidos somos más fuertes. Estamos un paso más cerca de la libertad. Suena al cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo así. ¡Ay, Belgrano! Perdimos todo el territorio que le habíamos ganado al Capitán Realista con tanto esfuerzo. Quizás tengas razón, niña. Nada tuvo sentido. Ni la revolución, ni la escarapela, ni la bandera, ni la sangre derramada. Ay, ojalá viniera alguien con nuevas ideas para que triunfe la revolución. Belgrano, parece que desde Buenos Aires enviarán a Don José de San Martín. ¡Yujú! ¡San Martín! Mi amigo San Martín, espero en usted un compañero que me ayude. Vueles y lees posible con el auxilio. Amigo San Martín. Amigo Belgrano. Vamos Belgrano, que usted no está solo. Somos un equipo y no podemos fallar. Si resistimos y en el norte aguantamos. A Chile cruzamos y en Perú lo sorprendemos por mar. Compartimos un sueño. Una América libre y en paz. Si formamos equipo, nadie nos derrotará. A la carga los valientes por la libertad. Güemes presente con mis cauchos infernales. Saldremos triunfales en el Alto Perú. No hay un libertador, vamos codo a codo. Ya nadie estará solo si luchamos con el corazón. Compartimos un sueño. Una América libre y en paz. Si formamos equipo, nadie nos derrotará. A la carga los valientes por la libertad. No se olviden. No se olviden de Juana, los leales y Padilla. Con la estrategia de guerrilla, enfrentaremos al español. Si logramos derrotar. Si logramos derrotarnos, no lo vemos por sentado. Proteger la libertad. Ese es nuestro legado. Compartimos un sueño. Compartimos un sueño. Un América libre y en paz. Si formamos equipo, nadie nos derrotará. A la carga los valientes por la libertad. A la carga los valientes por la libertad. Me pregunto si todo este esfuerzo ha valido la pena. ¿Seremos libres algún día? ¡Claro que sí, Belgrano! En el futuro, seremos una nación libre. ¡Uf! ¡Qué tranquilidad! ¿Y qué pasó con la bandera? ¡La seguimos usando, Belgrano! Sí, pero en el futuro se le hicieron algunos cambios. Pero los colores son los mismos. Y al verlos nos sentimos más hermanos. Están en la escuela, en las fiestas patrias, en cada casa... Y hasta nos los pintamos en la cara cuando llegue el mundial. ¡Qué alegría! ¡Cómo me gustaría ver todo eso! ¡Vamos al futuro, Belgrano! Así ven lo linda que quedó la bandera y cuán importante es en nuestras vidas. ¡Al futuro! ¡Al futuro! ¡Al futuro! ¡Jurando amarte! ¿Cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Bandera del amor. Pequeño corazón. Y grita como el sol, y canta como el mar Canta por las voces de los que soñaron Canta por las bocas de los que lloraron ¡Canta! Sube, sube, sube Banderas del amor, pequeño corazón Y grita como el sol, y canta como el mar Juana Azurduy, flor del alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Compartimos un sueño Una América libre y en paz Si formamos equipo Nadie nos derrotará A la carga los valientes Por la libertad Jurando amarte, como así defenderte Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón La verdad es que la portación Bendige mi fiel corazón Bendige mi fiel corazón Chair del artists ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!